Al solo soñarte, me vuelo al pasado, te pienso en presente, y grita mi mente, como te extraño. Todavía recuerdo el momento al decir adiós, me abrazaste, besaste, lloraste, con mucha fuerza mi amor, el destino nos ha separado, nuestros sueños lo estamos buscando, lo mejor te lo sigo deseando todo por amor. Todavía recuerdo el momento al decir adiós, me abrazaste, besaste, lloraste, con mucha fuerza mi amor, si supiera que ni la distancia ha cambiado las ganas, la ansia, y tan solo con una llamada siento tu calor. Todavía recuerdo el momento al decir adiós, me abrazaste, besaste, lloraste, con mucha fuerza mi amor, el destino nos ha separado, nuestros sueños lo estamos buscando, lo mejor te lo sigo deseando todo por amor. Todavía recuerdo el momento al decir adiós, me abrazaste, besaste, lloraste, con mucha fuerza mi amor, si supiera que ni la distancia ha cambiado las ganas, la ansia, y tan solo con una llamada siento tu calor. Todavía recuerdo el momento al decir adiós, sí, sí, todavía recuerdo el momento, ese momento, ese momento del adiós. Todavía recuerdo el momento al decir adiós. En que bailamos, reímos, cantamos, hasta la luna apreciamos. Todavía recuerdo el momento al decir adiós. Caminando juntos de la mano, nada parece a encontrarnos. Todavía recuerdo el momento al decir adiós. Y fue la última noche que pasé contigo. La llevo guardada como fiel testigo. Porque te llevo en mi mente. ¡Cállateo! ¡Cállateo! Todavía recuerdo el momento. Tu perfume que en mi cuerpo se quedaba. Todavía recuerdo el momento. Tu sonrisa iluminando todo mi ser. Todavía recuerdo el momento. Nuestros cuerpos entrelazados en el placer. Todavía recuerdo el momento. Despertando contigo cada amanecer. Todavía recuerdo el momento. El momento del adiós. Todavía recuerdo el momento. Todavía recuerdo el momento. Todavía recuerdo el momento. ¡Gracias!